¡Ay, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El aplauso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El aplauso! ¡Vamos a Mariani, señores! ¡Samos Mariani! ¡Que se ha salido! ¡Que se ha venido con vacación! ¡Vaya! ¡Los amotes! ¡Ya te vi! ¡Ha venido para sonar! ¡El aplauso fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos, chicas! Por supuesto, yo quiero reconocer algo muy especial en los artistas de ahora Que el criollismo no va a morir mientras que existan artistas como Juan Gabriel y muchos jóvenes Fuertos los aplausos para este gran amigo Juan Gabriel, por supuesto, que cultiva nuestra música criolla Amigo, me hace un poquito de retorno, por favor De hecho, cada que escuchamos nuestra música, en este caso nuestra música criolla También porque no un rico guay, no Porque una rica... Cada que escuchamos nuestra música, definitivamente se me erizan los pelitos Porque digo, qué rico es ser peruana Nuestra música es tan variada Nuestra comida también costa, sierra, selva Para mí es más que un honor, señores, en una noche como hoy Estar aquí presente Pero por supuesto, que un público como ustedes también merece artista internacional, chicas Preparen, aflojen, ajusten Yo también, ¿pa' qué? No voy a mentir No, mentira, soy la animadora de mí No, no puedo ajustar, ya Gente, esta noche... No puedo, no puedo, se me sale la calle, el barrio No ajustas, yo estornudo No estornudes y te revienta el botón también a ti Señores, esta noche ya están aquí instalando, acomodando Ahí está el muchacho atendiendo, viendo todo Porque ella está acá con nosotros Jerry Rivera ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Con cara de niño Con cara de niño, con alma, de verdad ¿Qué más? ¿Cómo? Oye, yo le voy a ir a decir que ojalá que se chorree el CD Pues, hermana, por el mundo no se lleve ahí Porque estamos un poco aguja y ahí vamos del CD a la casa De verdad que es... Y dime, papi, saludos Bueno, te comento que también anunciarles para la zona Ais de Bacus Ahí está